Ella no me mira, y no dice nada Solo son secretos, ya no hay confianza Ella vive en el amor, y no en la distancia Ella sigue ausente, sigue estando risa Me sigue llorando, no noto en su vida Siento que la piel me muere, no se te... ¡Hola mi papá! somos formas 0 de fútbol tus ojos son la sera de tu... Dogs son lasoires de tu camino somos forma 0 de fútbol cu геро всiendo es fe humanos 0 de fútbol Yo pienso que tu cariño no me ha dejado No, 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 no No, 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 no En la luna mi talento se va a huerto Porque te quiero Porque te quiero Si no piensas que te va a volver Pero a ti se está porque no Porque te va a volver de pie Si es porque de ti vas a alcanzar Pero si mañana te voy a volver Te llené Te llené Te llené Te llené VICE VIVIENTE PONE A ROSAR Yo voy a volver a grabarme DJ Checo DJ Checo DJ CHECO DJ CHECO DJ MIGUEL TE PONE A GOZAR ¡COLE MI PAPA! Jiji 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 kardeş Jiji Jiji Gracias.